Chanti, esto es pa' ti bebé, Justino Romero No sé qué pasa conmigo, que no puedo dormir Si no estás a mi lado, si no estás junto a mí Tú siempre has estado en mis peores momentos Y me duele pensar que se ha acabado el tiempo Dime cómo hago pa' que vuelvas a ser mía Si tengo que rezarle a la Virgen María Si tengo que cambiar la noche por el día Si tengo que escribirte mi mejor poesía Que eres tú, la cosa más linda, la más bella Eres tú, en el cielo eres la estrella que me da su luz De todas las chicas en el mundo Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú Quitaste todos mis males, quitaste mis dolores Me despertaste el deseo de escribirte canciones He fallado mil veces con todos mis defectos Pero nada de eso cambia todo esto que siento Dime cómo hago pa' que vuelvas a ser mía Si tengo que rezarle a la Virgen María Si tengo que cambiar la noche por el día Si tengo que escribirte mi mejor poesía Eres tú, la cosa más linda, la más bella Eres tú, en el cielo eres la estrella que me da su luz De todas las chicas en el mundo Eres tú, eres tú, eres tú Eres tú ¡Qué rico! Es tu bachata, mami Justino Romero Pa' que lo baile el mundo entero Te quiero Te quiero Que eres tú La cosa más linda, la más bella Eres tú En el cielo eres la estrella que me da su luz De todas las chicas en el mundo Eres tú 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 Eres tú